¡Hey! Everybody, how are you doing today? As you know, we have our second class today related to the jobs. So I hope you're really excited and you have done your homework. Espero que hayan hecho sus tareas. Chicos, hola, saludándolos a todos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra unidad jobs, trabajos. Así que, como ya sabrán, vamos a revisar primero nuestra tarea y luego avanzar en la unidad aprendiendo vocabulario nuevo y ejercitando a través de juegos y actividades. So, here we go, aquí vamos. Bueno, primero, ¿cierto? Mostrarles la presentación de la unidad. Bueno, la segunda parte, que como saben el nombre es jobs, trabajos. Así que, desde ya les pido que busquen su librito de inglés, el Activity Book. Bueno, vamos a hacer lo que es el Check and Review. Vamos a chequear y repasar los conceptos aprendidos de la clase anterior. Así que, desde ya busquen su Activity Book of the English Second Grade. So, here we go. Let's go to the page number 32. Vamos a la página 32, donde, como dice acá, Unit 5 Jobs. La instrucción era Look and Write. Mirar y escribir. Con las palabras que están, ¿cierto? dentro de la cajita, debían ustedes llenar correctamente cada uno de los espacios asociados a cada uno de estos trabajos. Así que, partimos con el primero, que es Musician, ¿cierto? M-U-S-I-C-I-A-N. Musician. Pilot estaba de ejemplo, ¿cierto? P-I-L-O-T. Pilot. Seguimos con Enfermera, que en inglés es Nurse. Nurse. N-U-R-S-E. F-O-O-T-B-A-N-L-L-L-E-R. Seguimos con Chef. En inglés también Chef. Y C-H-E-F. Continuamos con Doctora o Doctor. Doctor. En inglés es Doctor. D-O-C-T-O-R. Next one. Bombero es Firefighter. Firefighter. F-I-R-E. F-I-G-H-T-E-R. Y finalmente, Conductor de Bus, que es Bus Driver. Bus Driver. Bus Driver es B-U-S-D-R-I-V-E-R. Perfect. Importante escribirlo tal cual, ¿cierto? Indican los espacios. Ahora nos vamos al ítem 2 de la página 33. Read and Match. Como decía, la instrucción hay que leer y luego asociar esa oración junto con la imagen que la representa. En este caso, He's a nurse. Él es un enfermero. Perfect. Vamos con la siguiente. She's a footballer. Esa ahí va con cual. Vamos a revisar. Yes, with the last one, con la última. She's a footballer. Very good. Continuamos. She's a teacher. She's a teacher. Very good. Next one. He's a firefighter. Very good. He's a firefighter. The last one, la última. She's a pilot. She's a pilot. Very good. With the first one, con la primera. She's a pilot. Ok. Espero que ahí no hayan tenido mayores complicaciones al momento de asociar el vocabulario con las palabras. Así que continuamos. Number four. En la página 33. Ah, 35. 35. Dice number four. Order and write. Como les había dicho, había que ordenar las oraciones para crear una frase que tenga que ver con la imagen. Recuerden que acá como pista, capital letter, la palabra que está con mayúscula, with capital letter, es la que debiese ir primero. En este caso, she's a doctor. She's a doctor. Vamos con la segunda. La respuesta sería... Chan, 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 chan. He's a chef. Very good. He's a chef. Next one. La respuesta es... She's a bus driver. She's a bus driver. Y finalmente... He's a musician. He's a musician. Entonces acá lo importante es un poco la lógica que sigue el español. Partimos con el sujeto, la persona que realiza la acción. O de la que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, she... Ella... Es... She's a bus driver. Ella es conductor. Y acá requerimos usar la expresión a. Bueno, es parte del uso de esta frase. Así que se debe utilizar. Bueno, continuamos con el ítem 36. Acá como les dije, number five, esa no la hacían. Pero la seis, sí. Donde es listen. Bueno, acá no tuvieron que escuchar nada. Simplemente era asociar los stickers que les pedí, ¿cierto? De la página 61. Que los pegaran acá de acuerdo a lo que hace falta. Por ejemplo, firefighter. Ustedes debían llenarlo con la imagen. Que en este caso era... Esta. Firefighter. Very good. Continuamos. Acá tenemos la imagen, pero nos falta... La palabra. ¿Cierto? Músico en inglés es... Musician. Ahí, ¿cierto? Lo completaban con el sticker de Musician. Luego... Doctor. Doctor. Very good. Luego teníamos acá... Pilot. Piloto. Pilot. Then... Teníamos... Teacher. Profesor. O profesora. Y finalmente... Chef. Cocinero. ¿Cierto? O cocinera. Chef. ¿Cierto? Very good. Ahí espero que tampoco se hayan complicado. Netamente trabajamos con el vocabulario. Y acá en el Student's Book tenían que trabajar en la siguiente actividad que requería un listening. ¿Sí? En la página 70. Seventy. Number one. Dice... Listen and write the number. Ustedes debían escuchar el audio y luego colocar el número correspondiente en cada una de las letras. ¿Cierto? A, B, C, D, F, E, F. E y la F. Así que vamos a ver cómo se completa. Vamos a escuchar igual el track. Así que... One. Hello everyone. This is my dad. He's a doctor. Two. Hello girls and boys. This is my mum. She's a footballer. Goal! 3 Hi, this is my dad He's a firefighter 4 Hello, this is my mum She's a musician 5 Look everyone, this is my dad He's a chef Mmm, thanks dad This is delicious 6 Hi, this is my mum She's a pilot Ok, muy bien Lo que ayudó mucho en este track Es que también hay sonidos de ambiente Por ejemplo, sonaba una guitarra Sonaba la sirena del camión de bomberos Así que era bastante fácil de poder adivinar Y también están las palabras, ¿cierto? Musician, pilot, chef, doctor Así que, muy bien Espero no hayan tenido ningún problema al trabajar este listening Ahora continuamos Bueno, la número 2 no se realizaba Acá sí En la página 74 74 y 75 Ustedes, ¿cierto? Debían responder esta pregunta Who does call? ¿Cierto? De acuerdo al audio ¿A quién llamaba esta chica? Y bueno, la respuesta era en este caso A fire fighter ¿Cierto? Porque el gatito se le había subido Al árbol Y luego necesitaban a una persona Así que ella Llamó a El Al bombero ¿Cierto? De fire fighter Y esa era la respuesta A fire fighter Very good Ahora continuamos con Lo que vamos a agregar el día de hoy Como la semana pasada vimos Los oficios o los trabajos Vamos a agregar un poco más de vocabulario Respecto a Cosas Que son Específicas de estos trabajos Así que Vamos con el primero, ¿cierto? ¿Cómo se llama este trabajo? ¿Cierto? El del Conductor Ustedes en casa ya están respondiendo Bus driver ¿Cierto? Bus driver Muy bien Bus driver Me voy a ubicar acá Para que no moleste Bus driver Y bueno ¿Cómo se dirá bus entonces? ¿Alguna idea? Yes Bus Al igual que bus driver Es sencillo Entonces bus Es B U S Very good Bus Vamos con la segunda ¿Qué oficio era este? Chef Very good ¿Y cómo se dirá sombrero? Utilizamos la palabra hat ¿Se acuerdan que cuando aprendimos vocabulario De ropa Usamos la expresión hat ¿Cierto? Sombrero O gorro Así que hat Es H A T Hat Muy bien Hat El gorro Del chef Seguimos What job What job is that? ¿Qué trabajo es este? Doctor Podemos ahí deducirlo por el famoso estetoscopio que utilizan En inglés Estetoscopio lo decimos de esta forma Stethoscope Stethoscope ¿Ok? Es un poco difícil de pronunciar Así que no se preocupen Que lo importante es simplemente saber que existe Stethoscope Stethoscope Es S T E T H O S C O B E Stethoscope ¿Ok? Esto es lo que utilizan los doctores para examinar a las personas Ver cómo está su respiración Así que eso es lo que utilizamos Bueno, utilizan los doctores Stethoscope Vamos con la siguiente ¿Cierto? Que ya lo vimos Que era bombero En inglés es Firefighter ¿Y cómo se llamará este gorro ¿Cierto? Duro Que utilizan ellos para protegerse Helmet Casco Entonces casco ¿Cierto? Que es durito Helmet Helmet Vamos a deleterarlo juntos Helmet is H I L M I T Helmet Helmet Casco Helmet Muy bien Vamos con el siguiente ¿Cierto? Que es Footballer Muy bien ¿Cierto? Futbolista ¿Cómo se llamará Al balón La pelota? De hecho está la misma palabra Footballer Muy bien Ball Pelota ¿Cierto? Y ustedes ya sabían esta palabra Ball Que es B A L L Ball Pelota Ball Bueno, acá no nos vamos a detener mucho porque ya saben ese concepto desde antes Ball Continuamos con Músico En inglés se decía Musician Yes, musician Bueno, y acá tenemos tres instrumentos Bueno, algunos son bastante similares al español Por ejemplo Guitarra Guitarra Guitar That's G U I T A R Guitar Perfect Guitarra Guitar Ahora vamos con la siguiente que es Se parece a una trompeta pero es más grande Bueno, en español le decimos tuba Y en inglés es muy similar Decimos Tuba Tuba Muy atentos, ¿Cierto? Porque este instrumento en particular se va a trabajar en la actividad de tarea que tenemos al final Así que reconozcan, ¿Cierto? El sonido Tuba Tuba That's T U B A Tuba Very good Vamos con el último que es el violín En inglés se escribe igual pero se pronuncia un poco distinto Así que atención Es violín Violín ¿Ok? Repeat it Say it Violín Violín So violin is V I O L I N Violín Very good Muy bien Demos guitar Tuba Violín Violín Continuemos Enfermera ¿Cómo se decía en inglés? Nurse ¿Cierto? Nurse Y este tocado, ¿Cierto? Tiara que utilizan las enfermeras Se utiliza la palabra Cap Cortito, ¿Cierto? Cap 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 Tengan cuidado porque ya tenemos tres elementos en la cabeza, ¿Cierto? Vimos Helmet Que era el casco, ¿Cierto? El casco duro de los bomberos Helmet Teníamos el sombrero del chef Que es Hat Y este es Cap ¿Cierto? La tiara O el Este Gorrito No, no Bueno, un gorrito que le llama a uno comúnmente ¿Cierto? Pequeño que usan las enfermeras Algunas Cap ¿Sí? Y nos vamos con ¿Cómo se decía piloto en inglés? Muy parecido Era Pilot Pilot Sorry Pilot ¿Cierto? Y está en este caso piloteando un avión Y avión en inglés Yo sé que algunos conocen el término es Plane Muy bien Plane Avión That's P L A N E Plane Plane Avión Pilot The person Plane The object Muy bien ¿Cierto? El objeto o en este caso el medio de transporte Plane Very good Tenemos a teacher, ¿Cierto? Profesor o profesora Y bueno, este es un concepto que ya lo manejamos todos Libros en inglés se dice Books That's B O O K S Books Libros Alright Very good Bueno, y añadimos algunos conceptos, ¿Cierto? Al banco de palabras que tuvimos la semana pasada De los oficios y trabajos Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio Como pueden ver, tenemos diferentes elementos Ahora tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, and I Y acá tenemos number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 Así que voy a decir una palabra y ustedes van a asociarlo al número correspondiente Así que vamos con la primera Letter A Cap What number is cap? Ustedes van a decir en inglés ¿Qué número es el que corresponde con esa palabra? Cap So you have 5, 4, 3, 2, 1 ¿Lo identificaron? Let's see, veamos Cap Number 7 Yes, cap Cap Perfect Vamos con la siguiente Letter B Bus 5, 4, 3, 2, 1 Esta está fácil, ¿cierto? Number 3 Bus Good job Vamos con la siguiente Letter C Plain 5, 4, 3, 2, 1 Plain es number 9 Good job Number 9 Next one Vamos con la siguiente Letter D Hat 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 5, 4, 3, 2, 1 Number 1 Hat Sombrero Gorro Hat Es el grande Recuerden que hat es el grande y cap es el pequeño En este caso como este pequeño gorrito que usan las enfermeras o enfermeros Next one Vamos con la siguiente E Stethoscope 5, 4, 3, 2, 1 Number 5 Yes, stethoscope El estetoscopio Stethoscope Number 5 Letter F Guitar 5, 4, 3, 2, 1 Easy, right? Number 8 Guitar G Ball What number is ball? Ball 5, 4, 3, 2, 1 Number 2 Ball Yes, ball Next one Siguiente Letter H Helmet 5, 4, 3, 2, 1 La opción de nos quedan, cierto? Number 4 and 6 And the correct answer is Number 4 And finally Letter I Book Is number 6 Book Ok Bueno chicos, si tienen dudas, consultas respecto a estos conceptos, estas palabras, pueden devolverse un poco atrás y repasarlos, nunca está de más Ok Bueno, acá tenemos una imagen y en la clase de hoy vamos a trabajar con la siguiente pregunta What has she got? Se recuerdan que cuando utilizamos o hablamos de una chica, utilizamos la palabra, en este caso el pronombre, el sujeto, she, ella, she Entonces al preguntar, ¿qué tiene ella? ¿Cierto? cuando hablamos de pertenencia, yo pregunto, what has she got? ¿Qué tiene? What has she got? ¿Qué tiene ella? Y para responder, bueno, acá utilizamos la expresión has got, que está en rojito, y al responder yo utilizo la misma en la respuesta She has got a skirt Ella tiene una, a ver si alguien se recuerda a skirt Vocabulario de ropa ¿Qué es lo que era skirt? Falda, muy bien, para quienes se recordaron, falda, skirt Entonces, what has she got? She has got a skirt Ok, ella tiene una falda A ver, preguntemos por otro caso Si es caso de un chico, cierto caso masculino Preguntaría yo, what has he got? ¿Cierto? En este caso en vez de she, utilizo he, para referirme a él What has he got? Y yo respondería, por ejemplo, si él tiene una mochila, como pueden ver acá en la imagen ¿Cómo lo diría en inglés? ¿Cierto? Como oración yo diría He has got a school bag Él tiene, has got a school bag Así que no se olviden, usamos la expresión has got, tanto para caso masculino y femenino Para indicar la palabra tiene Entonces, he has got, él tiene una mochila, ¿cierto? A school bag Very good Al igual que el caso anterior, ella tenía una falda She has got a skirt ¿Sí? Ok, vamos a continuar con ejercicios Así que si están un poquito perdidos, acá se me van a enchufar Bueno, la pregunta va a ser exactamente la misma que aplicamos en los ejemplos anteriores ¿Cierto? Es What has he o she got? What has she or he got? ¿Cierto? Asumiendo de que acá, dependiendo si es un chico o una chica Pero esta es la pregunta Así que vamos viendo, como dice acá Now is your turn Ahora es tu turno Así que, practiquemos Let's do it Tenemos la imagen Y la pregunta What has he got? A, la primera Le doy a He's got a guitar B He's got a helmet Or C He's got flip flops Ok So you have Me voy a correr acá para que puedan apreciar bien la imagen Y ver todo lo que este personaje tiene Ok, vamos a ver Five Four Three Two One Correct answer is Letter A Yes, letter A He's got a guitar Él tiene una guitar He's got a helmet Bueno, parece un casco, pero en realidad es un sombrero, ¿cierto? ¿Cierto? El casco es muy distinto, tiene también una forma más como rígida Es como el casco de los bomberos Así que, he's got a guitar Good Next one Vamos, pasemos a la siguiente Next one What has she got? A She's got books B B She's got a red nose Or C She's got shoes He's got shoes Five Four Three Two One Correct answer is Again, nuevamente, letter A She's got books ¿Cierto? Recuerden que Has got Se puede también usar la forma corta Que en este caso Es agregar una rayita y una S She's got Ella tiene Books Libros Bueno, acá había una respuesta a cazabobos Como se les llama Porque acá dice He's got shoes Si se recuerdan Shoes Nos referimos a los zapatos Y está correcto Pero, hay un detalle Que acá dice He Es para él Y como ella es una chica Usamos She Es por eso que la C Es incorrecta Así que, por ende, la única correcta es Letter A La primera She's got books Ok Next one What has she got? A She's got a skirt B She's got a stethoscope Or C She's got books Five Four Three Two One Correct answer is B She's got a stethoscope ¿Cierto? El estetoscopio Lo tiene acá Alrededor del cuello She's got a skirt Recuerden que Ah, disculpen Dije skirt No, es Shirt Sorry Shirt ¿Qué es lo que era shirt? Camisa Bueno, acá es distinto De una camisa Es un delantal Así que, no sería el caso She's got a shirt No She's got a stethoscope Esa estaría correcta Ok Next one Vamos a la siguiente Pay attention What has she got? A She's got a scarf B She's got a violin Or C She's got a guitar Five Four Three Two One Correct answer is Letter B She's got a violin Yes Scarf También vocabulario De ciertos Unidades anteriores Era la bufanda ¿Cierto? Scarf Pero acá Violin Bueno, ahí está bastante visible Así que no había otra interpretación Next one What has he got? A She's got a helmet B She's got a stethoscope Or C She's got a cap So you have Five Four Three Two One Correct answer is Letter A She's got a helmet Muy bien Recuerden que la diferencia entre helmet y cap Es que cap es el pequeño, ¿cierto? De las enfermeras Y en este caso helmet Es el casco El casco duro Helmet Ok Next one What has she got? A She's got a plane B She's got a white cap And C She's got a white hat Five Four Three Two One Correct answer is Letter C She's got a white hat Cuidado Recuerden que hat es el sombrero, ¿cierto? Grande En cambio cap era el pequeño Así que Very good She's got a white hat Perfect Next one Next one What has he got? A He's got sky blue pants B He's got a white cap And C He's got a stethoscope A stethoscope Difícil esa palabra de pronunciar Don't worry Entonces A, B, B or C You have five Four Three Two One The correct answer is A He's got sky blue pants ¿Cierto? Sky blue Es el color celeste Sky blue He's got a white cap Usted no tiene ningún sombrero o gorrito pequeño Blanco No He's got a stethoscope Un poco Ok Next one What has she got? A She's got a t-shirt B She's got a bus Or C She's got an airplane Ok So you have Five Four Three Two One The correct answer is Yes She's got a bus ¿Cierto? Ella tiene un autobús Next one What has she got? A She's got a dress B She's got a ball And C He's got a ball So you have Five Four Three Two One Correct answer is She's got a ball Ella tiene un balón Very good Cuidado ¿Cierto? He era para caso masculino She Caso femenino Y de hecho está la pregunta Así que ahí también se pueden asegurar Next one Ok Bueno Terminamos con lo que era los ejercicios Así que como ya sabrán Vamos a trabajar en una tarea So you have Homework Homework Vamos a ver en qué consiste ¿Cierto? Como sabrán Van a trabajar en el activity book De segundo básico De inglés Y se van a dirigir a la página Thirty four Página treinta y cuatro Thirty four ¿Qué van a hacer aquí? Dice Number three Read Match And color Follow the example Sigan el ejemplo Entonces dice Lean Unan Y coloreen Acá entonces Tienen los números Del uno Al seis One Two Three Four Five Tienen que leer primero la descripción Por ejemplo He's a footballer He's got a green ball Number six ¿Ven? Entonces acá el balón Fue coloreado de color verde Y he's a footballer Ya está acá identificado El trabajo Entonces Number six Number six Van a realizar lo mismo Con cada uno de los Personajes Cuidado Como dice Acá tienen que Unirlos Y colorearlos Así como tenemos Green ball Green ball Deben ustedes Continuar Por ejemplo Acá dice Yellow jacket Pintar solamente La prenda O si no El objeto Que la persona Está acá Siendo indicada En la descripción Acá igual Blue trousers Solamente El elemento Que indica Y del color Que se está pidiendo ¿Sí? Bueno En la página Thirty six Bueno esta la habíamos Trabajado la semana pasada Al hacer el Item seis Pero no hicimos el cinco Ahora vamos a poder Hacer el número cinco Entonces Similar a Este Ejemplo que tenemos Aquí ¿Cierto? Que la niña dice He's a police officer He's got a black hat ¿Cierto? He's got a black hat Él tiene un sombrero Negro Ustedes van a hacer Lo mismo Con cada una De estas imágenes Lo mismo La primera oración Tiene que decir Quienes son ¿Cierto? Que por ejemplo Soy un profesor Y luego Indicar algo Que la persona Está mostrando Que tiene Y del color Que en este caso Destaca ¿Sí? Por ejemplo Acá en este caso Sería en este Para el chico Él es un músico Y él tiene Y él tiene Una guitarra Café Ustedes pueden destacar Quizá que otra cosa No sé Los jeans Pero ideal Es que sea El elemento Del cual destaca En este caso La guitarra ¿Sí? Y del color Entonces Similar a este ejemplo Van a realizar Dos oraciones Aquí para esta imagen Dos oraciones Para esta imagen Y las dos oraciones Correspondientes De esta imagen En el mismo libro ¿Sí? Así que mucho cuidado Cuando utilizamos el He Porque recuerden Que he Es para él Y ustedes ya saben Qué pasa cuando es Una chica Usan otra palabra Así que A cuidar mucho Ese detalle Y bueno Avanzamos en La siguiente Bueno Nos vamos al Students book Al otro libro de inglés Students book Y aquí Vamos a trabajar En la página Seventy one Setenta y uno Van a irse al ítem Cuatro Choose and say Acá tienen Tres opciones Es muy similar A lo que se trabajó En los ejercicios De este De este video Así que ustedes Van a simplemente Escoger ¿Cierto? Circle The correct answer Van a cerrar En un círculo La respuesta correcta De acuerdo a cada imagen Y luego de acá Se van a la página Seventy two Setenta y dos Y van a trabajar En el ejercicio Número seis Look And write Similar a lo que se hizo Anteriormente Ustedes van a ver Por ejemplo Acá dice este chico She's Lisa She's a firefighter Her helmet Is white Bueno Nosotros aprendimos Cómo utilizar Estas dos oraciones ¿Sí? Y la otra Era el Por ejemplo He's got O el She's got Él tiene O ella tiene Así que Van a realizar Lo mismo Tres oraciones Para esta imagen Y para esta Por ejemplo La primera dirían She's Ella es Por ejemplo Juana El nombre que ustedes Le quieran poner a la niña Ella es Catalina Ella es Pamela Ella es Susan En fin Queda a Creatividad suya Y luego acá van a decir Lo que esta persona hace ¿Cierto? En este caso Utilizaríamos La misma El mismo pronombre She's a Y ahí va Obviamente La palabra distinta Y luego acá podemos decir Ella tiene She's got Y acá indicamos Cierto Una Bueno acá tenemos Una batería De un color rojo ¿No? Tienen que buscar En el caso Que no conozcan Nunca está de más Aprender vocabulario nuevo Así que van a buscar En el diccionario O le van a pedir A la papá Que le busquen en internet Cómo se dice Batería En inglés Entonces van a decir She's got Y luego iría a hacerte Una batería roja Así que Siguiendo más o menos El mismo ejemplo de acá Van a continuar Con esta Ahora Esta imagen Y la que tenemos acá ¿Si? Y eso Siguiendo más que nada Como el modelo Copiándolo Y cambiándole solamente Las palabras que Hacen falta Y luego Luego en la página Seventa y tres Seventa y tres Dice Number seven Read and draw Lean y dibujen Acá tenemos Una descripción A bus driver In a blue And pink bus Ustedes van a escribir O sea Van a dibujar La descripción Que tienen escrita acá Tal cual ¿Si? Van a imaginarlo en su mente Y luego lo dibujan Puede ser acá mismo O en otra hoja de papel Como ustedes lo decían Luego la siguiente A doctor With a orange Stethoscope ¿Si? Hacen la imagen mental Y luego lo dibujan You draw ¿Ok? Y finalmente A pilot With a green And yellow Plane Nuevamente ¿Si? ¿Si? Van a imaginarlo Y lo van a dibujar A pilot In a green And yellow Plane Y bueno Este ejercicio No es necesario Que lo hagan Porque tiene que ser Con un compañero Así que acá Este la vamos a obviar Pero nunca está de más Repasar El vocabulario Cap Stethoscope Ball Helmet Y revisando Nunca está de más Y Finalmente En la página 76 Y 77 Van a trabajar Ustedes con el audio Que yo les voy a enviar A los apoderados ¿Cierto? De este ítem El ítem 12 Donde ustedes van a escuchar ¿Cierto? La historia va a ir relacionada Con estas imágenes En este orden One Two Three Four Five Six ¿Si? Entonces Dice Where's Bueno ahí tenemos un ratoncito ¿Cierto? Que tiene que ver con la historia Y ustedes de acuerdo al audio Van a decir Van a escribir al lado Donde está Este personaje Y ustedes lo van a escribir Por ejemplo It's in Y ahí Van a escuchar Y lo van a escribir Porque ahí van a Identificarlo de inmediato En el audio Y luego En el siguiente ítem Dice Order the sequence Ustedes deben colocarle Cierto number One Two And three De acuerdo a cuál es la parte De la historia Que es la primera La segunda Y la última Y en el ítem 14 Number 14 Dice Listen again And complete the sentences Con el mismo track Ustedes van a escucharlo nuevamente Y van a seguir esta lectura Y van a completar Con lo que hace falta Por ejemplo Acá dice Today Bueno el robot se llama Beep ¿Cierto? Si Beep Beep is a musician He's got a big Y ustedes van a escuchar Lo que El instrumento que él tiene Y lo van a escribir acá Lo mismo ¿Cierto? En este caso es el personaje Que hace del director De la orquesta Él exclama algo Dice Mmm That's terrible Entonces ustedes van a escuchar Y escribir lo que escuchen Si no está bien escrito No importa Lo importante es que Más o menos ustedes adapten Lo que oigan En una palabra Y luego Beep ¿Cierto? Él dice This is Robbie He's a To Y van a escuchar atentamente Y La palabra que hace falta La van a escribir Y eso es todo Espero Que haya quedado Bastante claro chicos Que realizar con La tarea Son varias cositas Pero yo sé que Tomando solo el tiempo necesario Lo van a hacer súper rápido Y súper bien Así que como dice acá La expresión Take care Take care Cuídense mucho Que tenemos que vernos todos El Prontamente ojalá Y como dice Winnie See you Nos vemos Así que Bueno chicos Esta fue la clase del día de hoy Espero que haya sido de su agrado Que hayan aprendido harto Así que como les decía Si tienen dudas Consultas Bueno los papás saben Que tienen mi número personal Para preguntarme lo que sea Y bueno yo les voy a estar mandando La próxima semana Tenemos nuestra clase Zoom Así que esta tarea Tiene que estar hecha Para ese día Si Ahí revisamos Vamos a Saldar todas las preguntas Que ustedes tengan Consultas Etcétera Vamos a verlo todo Ese día Para que después podamos hacer El control Sin ningún problema Así que bueno Nada más que agregar chicos Un placer Como siempre Así que Take care And see you soon Un placer Tiene la imagen Un placer Un placer Un placer Y Un placer Un placer Un placer